Música Miles de mujeres pensionistas seguimos malviviendo con pensiones de miseria. Las pensiones no recuperan con los raquíticos incrementos su poder adquisitivo y no vemos ninguna medida que pretenda acabar con la brecha de género. La pandemia sanitaria que estamos sufriendo ha incrementado estas desigualdades, los recortes de los servicios sanitarios y de atención a la dependencia. Unido a pensiones insuficientes están incrementando las tareas de atención a costa de trabajo no reconocido de las mujeres y deteriorando nuestra salud y nuestras condiciones de vida. Exigimos políticas de reducción y reparto del tiempo de trabajo, políticas feministas de conciliación y corresponsabilidad, efectiva entre la vida laboral y social, políticas de empleo con perspectiva de género y la equiparación plena del régimen de seguridad social de las trabajadoras de hogar al régimen general. La lucha de las mujeres pensionistas es un espacio para construir alianzas. Es la lucha de todas nosotras contra el sistema patriarcal que nos ha excluido del mercado laboral durante décadas para dedicarnos en exclusividad a jornadas de cuidados perpetuos. Mientras no se consiga la igualdad en derechos y pensiones, las mujeres mayores se verán abocadas a vivir el final de su vida angustiadas en soledad, pobreza y abandono de exclusión social. Por eso queremos y demandamos pensión mínima, 1.080 euros en 14 pagos, eliminación de la brecha de género en las pensiones, el reconocimiento social y económico del trabajo de cuidados y mantenimiento de familias y hogares. Exigimos un debate sobre el trabajo no contribuido, hecho siempre por mujeres y muchas racializadas, que la pensión de viudedad se corresponda con el 100% de lo cobrado por el Código, sin limitaciones de edad. Hoy, 8 de marzo, también colaboramos y participamos con el movimiento de feministas en todas las acciones y movilizaciones como mujeres del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. ¡Gracias!